Música Recorda siempre que en este canal Si analizamos acciones ganadoras Opciones financieras para ganar Más con menos Nuestro equipo de contadores está a tu disposición Para responder a consultas Respecto a impuestos En las inversiones Pues en nuestro canal siempre publicamos videos Para que estés alerta Sobre el correcto encuadramiento tributario Y como si esto fuera poco También analizamos técnicamente Las acciones Para invertir directamente en ellas O aplicar dicho análisis A las opciones Semana pasada sumamos dos productos más Un curso gratis de futuros para ganar más Nivel premium Y los informes escritos De criptomonedas A los cuales podés acceder Gratuitamente Desde el primer comentario Y la frutilla del postre Es como comprender la macroeconomía Aplicado a los negocios Porque tenés que anticiparte A lo que viene Para mejorar El proceso de la toma de decisiones Al invertir Hoy nuestra economía se rige Por varios tipos de cambios Como el nominal El real El informal O el blue Financieros como El contado con liquidación Y el MEP Entre los más conocidos Y si vos conoces Su funcionamiento Entre todos podemos inferir Si habrá o no Devaluación El día lunes Publicamos un video Que por si no lo viste Podés acceder Directamente Desde aquí Donde está la flechita Aquí arriba Sobre qué va a pasar Con el dólar Y a través de nuestra calculadora Del tipo de cambio real Con base En el tipo de cambio real Histórico Que reguló Nuestra economía Nos daba Que una devaluación Del 50% Podía ser El comienzo De una salida A la crisis actual Y para darle Un poco de certeza A lo antedicho El secreto Podría estar En analizar Qué pasó En los gobiernos Donde la brecha Entre el dólar Alternativo Y oficial Superó El 100% Lo que ya te explicamos En el video Del día martes Pero Hasta la aparición De la dupla Técnica Menen Cavallo Y su fórmula De convertibilidad Video Al cual Podés acceder Haciendo click Aquí Periodo A partir del cual El dólar Se fue De un peso A más De 150 Qué pasó La ley De convertibilidad Que vino Con posterioridad Al plan Primavera Que vino Con posterioridad Al plan Austral En el año 1989 La inflación Anual promedio De Argentina Fue de más Del 3000% Los precios Tomando Diciembre De 1989 Contra Diciembre De 1988 Se multiplicó Por 50 Algo Había que hacer Finalmente El 27 De marzo De 1991 Se aprobó La ley De convertibilidad Como su nombre Lo indica El primer objetivo De la ley Fue devolverle La convertibilidad De la moneda Nacional Y en este sentido Se eliminaban Los controles Cambiarios Y el austral Pasaba a ser Libremente intercambiable Por otras monedas El artículo Primero Establecía Que el tipo De cambio Entre el austral Y el dólar Estadounidense Quedaría fijo En 10.000 Australes Por dólar Más adelante Se introduciría Una nueva moneda El peso Donde cada peso Equivaldría A 10.000 Australes Por lo que El tipo De cambio Entre el peso Y el dólar Quedó establecido En 1 A 1 El sistema Monetario Emergido De la ley De convertibilidad De la austral Se asemejaba Al de una caja De conversión Que debe mantener Una convertibilidad Ilimitada A un tipo De cambio Fijo Entre los billetes Que emite Y el dinero Internacional Estoqueadas En las reservas Del banco Central Debido a la imposibilidad De incrementar La emisión De pesos Sin el correspondiente Incremento De los dólares O su equivalente En las reservas La capacidad Del banco Central De hacer Política Monetaria Quedó Anulada De esta manera La caja De conversión No puede financiar Los gastos Del gobierno De manera directa Al cual Solo le quedaba La recaudación De los impuestos Y la emisión De deuda En el mercado Como forma De financiamiento Dado que la cantidad De dinero No va a aumentar Discrecionalmente Sino que Dependerá De la cantidad De dólares Que haya En las reservas La inflación Bajó Hasta los niveles De los Estados Unidos De América Mientras que La tasa de interés También descendió Aunque no llegó A los niveles Del país Del norte Los resultados Económicos Del plan Fueron los siguientes El producto interno Bruto Subió El producto interno Por cápita También subió La inflación La inflación Bajó El saldo De la balanza Comercial Fue deficitaria Mientras que El desempleo Fue el indicador Con peor desempeño Pues el tipo De cambio real Se asemejaba Al país del norte Pero Estábamos en Argentina Ya te explicamos Su funcionamiento Que te lo traducimos En palabras Sencillas En ausencia De soberanía Monetaria La industria Nacional No tiene posibilidades De competir Con los productos Importados Que venían Por ejemplo Del país del norte El déficit comercial Deficitario Es la muestra De que los productos Importados Inundaron al país Y el aumento Del desempleo Fue inevitable Como consecuencia De la apertura Indiscriminada De la economía Problema De competitividad Primero Y un aumento Del gasto público Que fue inevitable El cual no podía Financiarse Con emisión Sino con un aumento De impuesto O con un aumento De la deuda Trajo problemas Al sector privado Pues en el primer caso Sufre porque debe lidiar Con un costo mayor Para producir Mientras que si se financia Con deuda contraída En el mercado local El resultado es el mismo Debido al efecto Crouting out Por el encarecimiento Del crédito En el sector productivo Y otro efecto Que tiene el aumento Del gasto público Que hoy estamos viviendo En nuestro país Es sobre el tipo De cambio real Pues si bien Ya te explicamos En el video anterior Cuál es la mecánica Intrínseca De su cálculo Surge también Del cociente Entre bienes Transables Y no transables Mientras los primeros Son aquellos Que se pueden comerciar Libremente Entre países Los bienes No transables Son aquellos Por el contrario Que no se pueden Comerciar libremente Por cuestiones Intrínsecas Del bien Como por ejemplo Un corte de pelo O un inmueble Ahora bien Es indudable Que el gasto público Es un bien No transable Por excelencia Al igual que los salarios Entonces Si por ley De convertibilidad A un tipo De cambio fijo Pone un límite Superior A los precios De los bienes Transables Pues la competencia Externa Impide que estos Aumenten Consecuentemente Todo aumento Del gasto público Y o de los salarios Significa un aumento En el denominador De la fórmula Pues como ya dijimos El gasto público Es un bien No transable Por excelencia Lo que significa Una caída Del tipo de cambio real Y esto ejerce Una presión Sobre los productores De bienes transables Cuya supervivencia En el mercado Depende de las posibilidades De mejorar La competitividad De los factores Que están bajo su control Recordándote Que la productividad Es una medida económica Que calcula Cuántos bienes Y servicios Se han producido Por cada factor Utilizado Pues bien Si para poder Exportar o ser Más competitivo Tengo que ser Más productivo El denominador De este cociente Debería bajar Lo cual es muy difícil Por caso Si no bajan Los impuestos Como colorario De todo lo expuesto Un aumento Desproporcionado Del gasto público Bien no transable Por excelencia Ante un dólar Contenido Para evitar Rebrote Inflacionario Que hizo estancar Los precios De los bienes Transables Hizo caer Drásticamente El tipo De cambio Real Por lo que Estimamos Necesario Un ajuste En el tipo De cambio Nominal A los efectos De mejorar La balanza Comercial Que faciliten La entrada De dólares Que permitan Engrosar Las reservas Disminuyendo La presión Cambiaria Semillas De un genuino Crecimiento No te pierdas Que pasó A partir del 2001 Hasta la actualidad Para saber Si es necesario Devaluar Cosa Que parecen Confirmar Todas las crisis Hasta ahora ¿Qué opinas Sobre este afamado Economista Sobre esta afirmación? Por favor Deja un comentario A cuánto Se va a ir El dólar Si te quedaron Dudas O consultas No te preocupes Dejalas en comentarios Pero primero Suscribite Activa la campanita Y si te gustó El video Dale like Recordá Que queremos Que aprendas A invertir Como un experto Por eso Anotate En webinar De opciones Financieras Cuyo link Fijo En primer comentario Y no te olvides De inscribirte En el curso De opciones financieras Para ganar Más Con menos Ya Comenzamos De opciones De opciones De opciones De opciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.